Los millones de España te llevan, déjalo, déjalo, a los españoles los puestas uno. Nadie te chilla, dice, que la quiten la corona, y te laven a los pobres que andan pidiendo limona. Por los millones, millones de millones cantan pidiendo limona. Todo será, para ti, para ti, para ti verá. Todo será, para ti, para ti, para ti verá. Partinera, partinera, por millones de España te llevan, déjalo, déjalo, a los españoles los puestas uno. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la ventana La tu madre, la marinera, la tirosita, que para Y si me llore, 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 ya la tirosita, que para Todo será, para ti, para ti, marinera, todo será, para ti, para ti, desde entera Jardinera, jardinera, los millones de España se llevan Déjalo, déjalo, que los españoles nos cuentan su voz A su frente hemos llegado, un cuadro viento en palilla Y creen que nos sentemos acá, cuatro piensas, niña Por el pueblo, el pueblo, el saca, cuatro piensas, niña Todo será, para ti, para ti, marinera, todo será, para ti, para ti, desde entera Jardinera, jardinera, los millones de España se llevan Déjalo, déjalo, que los españoles nos cuentan su voz Llegalamiento nos cuentan su voz Retamos a里 lots halda y en el sitio que no estamos Ole, 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 ole y en el sitio que no estamos Todo será para ti, para ti, Marguinera, todo será para ti, para ti, todo será. Marguinera, Marguinera, los millones de España te llevan, déjalo, déjalo, ya los españoles los cuentan su gol.